Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es lunes 2 de marzo, comenzamos semana y también mes y lo hacemos repasando los asuntos destacados en página informativa en nuestra tierra. Lo hacemos en crónica de sucesos, detenciones que se han desarrollado hoy en Jaén, junto a Granada y Córdoba. Nueva entrega de la operación Edu. El objetivo, empresarios, promotores de asociaciones y fundaciones e incluso altos funcionarios de la administración andaluza que presuntamente se han beneficiado de las subvenciones irregulares otorgadas por el gobierno andaluz. Detenciones relacionadas también con nuestra tierra. El marido de la exalcaldesa socialista de Martos, Sofía Nieto, gerente de una empresa de peluquería en la que se impartían cursos, ha prestado declaración en comisaría este lunes, algo para lo que había sido requerido vía telefónica el día anterior, pero no ha sido detenido en ningún momento. Fuentes cercanas a este empresario han afirmado que le han sido planteadas unas 50 preguntas a las que el marido de la exalcaldesa ha contestado. Tras añadir que tiene sus cursos justificados, ha asegurado que está ya en su casa y con su familia. Este requerimiento se enmarca en una nueva fase de la operación Edu de investigación en torno al supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía. En Jaén, el número de empresas investigadas es de unas 24 y el volumen del dinero defraudado de 2,7 millones de euros. En este caso en concreto del que les hablamos, el requerimiento viene motivado por una resolución del 14 de julio de 2010, dirigida principalmente a formar a trabajadores desempleados. Aquella adjudicación repartió cerca de 14 millones de euros entre 195 empresas, pero la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, ha centrado las pesquisas en 24 de ellas. Una podría ser esta empresa de peluquería que recibió 105.750 euros. Por otra parte, la Audiencia Provincial Jienense ha absuelto al exalcalde socialista de Ueda, Marcelino Sánchez, del presunto delito de prevaricación por el que fue juzgado la pasada semana y por el que la Fiscalía pedía para él una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Según la sentencia, se considera aprobado que Sánchez firmó en 2010 un decreto de contratación de un trabajador como conductor de vehículos pesados y retroexcavadora para cubrir una vacante por vacaciones del titular y especifica que dicha resolución se dictó ante la urgencia de la vacante producida y por la necesidad de arreglo de caminos rurales a consecuencia de las inundaciones, siendo usual en casos de necesidad la misma forma de contratación realizada en ese ayuntamiento. De esta manera, el Tribunal de la Sección Tercera no aprecia delito de prevaricación alguno al no hallar auténticas pruebas de cargo que justificarán una sentencia condenatoria. Y en Crónica de Sucesos, rescatamos del fin de semana el caso de la menor de edad de Bedmar que tuvo que ser hospitalizada en la madrugada del domingo tras, al parecer, saltar de un coche en marcha conducido por un hombre de 51 años que ya ha sido detenido. A este se le imputa un delito contra la seguridad vial, lesiones y tentativa de agresión sexual. Todo apunta a que la joven se arrojó del coche con el objetivo de escapar pues, según la denuncia interpuesta ya por la víctima, se trataba de un presunto caso de agresión sexual. La Guardia Civil confirmaba ayer que el detenido dio positivo en drogas y alcohol. El suceso tuvo lugar sobre las cuatro y media de la madrugada de ayer domingo. Les contamos otros asuntos, como siempre titulares, y empezamos. Comenzamos con reacciones en nuestra tierra al anuncio realizado el pasado viernes por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre la rebaja de peoradas para el acceso al subsidio agrario. Cita destacada esta tarde en Baeza, en la sede de la UNIA, el PSOE de Jaén ha celebrado una jornada de trabajo con los candidatos a las alcaldías y secretarios generales de la provincia. La Oficina Municipal de Turismo de Úbeda recibe desde diciembre cerca de 5.500 visitas, cerca de 400 solo durante el pasado fin de semana. Así lo ha dicho hoy el alcalde José Robles, que ha realzado el trabajo realizado por el Ayuntamiento, criticando el estado de mantenimiento de la oficina que mantiene la Junta. Se pone en servicio el vial de acceso al Parque Comarcal de Bomberos de Peal de Becerro. Y comenzamos con reacciones en nuestra tierra al anuncio realizado el pasado viernes por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre la rebaja de peoradas para el acceso al subsidio agrario. La semana comenzaba informativamente hablando con una previsión y con las reacciones a una confirmación. Por un lado, la previsión de que el Gobierno Central apruebe el reparto de 147 millones de euros que van a llegar a Andalucía dentro del programa de fomento de empleo agrario, el Profea, fondos dedicados a la creación de empleo en el mundo rural, y por otra parte, las reacciones a la confirmación y a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reducción de peoradas para poder acceder al subsidio agrario. De ello dio cuenta el viernes, recuerden, en Andujar, la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Pero, ¿de qué manera se reacciona en nuestra tierra a esta aprobación? ¿Qué piensan los sindicatos? Sobre ello han hablado hoy los dirigentes del sector agroalimentario de UGT y comisiones obreras. Mariano Chinchilla, de comisiones, decía que esta aprobación sea debido a la presión ejercida por su sindicato, que ya anunció un calendario de protestas. Ahora, decía, hay que estar vigilante para que todos puedan solicitar el subsidio. Una medida aplaudida, pero a su juicio insuficiente, ya que no llega acompañada de un PER extraordinario. En este último punto, también coincidía el secretario de la Federación de Agroalimentación de UGT, Antonio Marcos, insistiendo en que la medida, aparte de insuficiente, llega tarde. También preocupa en este sindicato que la acción llegue sola, sin medidas de generación de empleo adicionales en nuestra tierra, para paliar una merma de jornales que se cuantifican en la provincia superior a los 4 millones. En página política, cita destacada esta tarde en Baeza, en la sede de la UNIA, el PSOE de Jaén ha celebrado unas jornadas de trabajo con los candidatos a las alcaldías y secretarios generales de la provincia. Los 97 candidatos socialistas a las elecciones municipales de mayo y coordinadores se reunían en la última hora en la localidad de Baeza para analizar la campaña que van a llevar a cabo, teniendo en cuenta que dicha campaña electoral comienza el próximo 6 de marzo. Una campaña en la que, según anuncia el secretario provincial del PSOE, Francisco Reyes, van a estar en la calle, cercano a los ciudadanos, poniendo en valor lo bueno que se ha hecho en Andalucía. Indica Reyes que, además, se van a realizar más de 200 actos públicos. También han trabajado en la elaboración del programa electoral en el que, según Reyes, quieren que estén reflejados los ciudadanos y que se hagan propuestas realistas. De ahí, que participen más de 60.000 ciudadanos de Jaén que puedan hacer sus aportaciones en los actos públicos o a través de las redes sociales. Queremos que sean unos programas electorales en los que los ciudadanos se vean representados. El programa electoral es ambicioso y, al mismo tiempo, realista, y, para ello, vamos a intentar que más de 60.000 ciudadanos de la provincia de Jaén participen en la elaboración de los mismos. Podrán hacerlo a través de los distintos actos que vamos a organizar en los distintos municipios de la provincia de Jaén, pero también a través de las redes sociales, donde creemos que es más cómodo para los ciudadanos participar en la elaboración de estos programas electorales, que, independientemente de que se incorporen algunas medidas de construcción de infraestructura en los distintos municipios, pretendemos poner en valor lo mucho y bueno que se ha hecho desde el año 1979. Tenemos que aportar por servicios de calidad a la ciudadanía, el mantenimiento de las infraestructuras públicas y de los servicios públicos de los municipios, y también la participación de los ciudadanos a lo largo de los próximos cuatro años en la vida municipal, y todo ello hacerlo compatible con una transparencia total en cualquier acción que se ponga en marcha en cualquiera de los municipios donde gobernemos el próximo 24 de mayo. Bueno, pues esta es la muestra de que nuestro partido está muy fuerte, que está tensionado, que tenemos respuestas y sobre todo que vamos todos bajo una misma voz y es sobre todo el objetivo prioritario del interés de la gente, el interés de las personas por encima de cualquier tipo de otro interés. Para nosotros es fundamental que la gente sepa que somos el partido de la gente, que estamos con la gente y que nuestras campañas están diseñadas con ellos, junto con ellos, mirando sobre todo el interés de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto pues elaborando los programas electorales, como decía Paco, y creando el clima idóneo para que la gente vea en eso la respuesta ciudadana que nosotros estamos aportando, y por supuesto desde la cercanía, desde el compromiso, y sobre todo desde las gestiones que se han estado haciendo en los distintos gobiernos socialistas, porque como la tarea la hemos hecho y se ha hecho bien, pues ahora podemos presentarnos a los ciudadanos diciéndoles que estamos aquí, que seguimos estando aquí, y sobre todo contribuyendo con ellos al bienestar y al interés general de todos. Y precisamente en las últimas horas se presentaba la lista socialista de Baeza para las elecciones municipales de mayo, encabezada por Lola Marín. El Auditorio de las Ruinas de San Francisco se llenaba de baezanos, militantes y simpatizantes para compartir el acto de presentación de una lista que fue respaldada por la Ejecutiva Provincial y Regional, una lista que según explicaba la candidata está hecha para trabajar por la gente, basándose en el empleo y en la defensa del servicio público como una obsesión. Destacaba además la juventud con la que cuentan estos hombres y mujeres. La juventud, la juventud y la renovación, con la experiencia de muchos compañeros y compañeras que están actualmente en el ayuntamiento, pero sobre todo la enorme alegría que siento de poder presentar a gente muy joven, muy preparada, y que sin duda alguna van a ser el relevo en los próximos años y que harán de nuestra ciudad la ciudad que queremos, la ciudad que merecemos. Ella representa en su juventud fuerza, compromiso, experiencia también, a pesar de que es una mujer joven y encarna perfectamente el proyecto que representa a Susana Díaz en Andalucía, un proyecto renovado con una nueva generación de hombres y mujeres socialistas que dan un paso al frente, que deciden comprometerse por sus ciudadanos, hacer de la política una tarea digna, precedida por el compromiso y por la ética y por el trabajo. Por lo tanto, Lola es una referencia de un municipio que es una referencia fundamental en Andalucía. En la lista figuran nombres como Rodrigo Checa, Bartolomé Cruz, Beatriz Martín, Carmen Salazar, si bien a partir del número 6 son caras nuevas, incorporaciones jóvenes menores de 30 años, licenciados y con preparación, dice Marín, y disposición para luchar por Baeza. Regresamos con una buena noticia desde el plano turístico, porque en este lunes ha retomado su actividad la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza, que actúa tras la paralización durante varios meses por falta de financiación desde la Junta de Andalucía. Ahora lo hacen con una fórmula transitoria y con el objetivo de continuar con la gestión de la Iniciativa de Turismo Sostenible Museo Abierto del Renacimiento para Úbeda y Baeza, o las certificaciones SICTEER y las campañas promocionales, entre otras iniciativas. Además, tras las próximas elecciones municipales, se convocará a una reunión con el nuevo gobierno uvetense y baezano, con el fin de crear una estructura estable y poder prestar un servicio continuado en aras del desarrollo turístico del destino declarado por la Unesco en 2003. La Oficina Municipal de Turismo de Úbeda recibe desde diciembre más de 5.000 visitas, cerca de 400 solo durante el pasado fin de semana. Así lo ha dicho hoy el alcalde José Robles, que ha realizado y ha realzado el trabajo realizado desde el Ayuntamiento con respecto a esta oficina, criticando por contra el estado de conservación de la que mantiene la Junta en Úbeda. El alcalde ha salido al paso precisamente a colación de la gestión turística, criticando la falta de apuesta por parte de la Junta en esta materia en Úbeda. Máxime decía José Robles cuando la ahora candidata socialista, Antonia Olivares, fue responsable de este área en el gobierno andaluz durante los años de la crisis y no se hizo, decía, ninguna gestión. Acusa a Olivares de haber estado en el cargo por servilismo político. Ahora se nos llena todo en la boca diciendo que es muy importante el turismo y que hay que hacer y que no hay que hacer. Mire usted, cuando ha detentado esas atribuciones y las posibilidades reales de poder haber hecho gestiones para mejorar la situación, ya digo, de esta patética oficina de turismo, no hizo absolutamente nada. Fue un servilismo político en mayor grado donde por no molestar al partido Amigo y para que me dejen en mi puestecito y viviendo tranquilamente cuatro años viéndolas venir, pues no molestamos a los responsables, en este caso, consejeros o incluso el propio presidente de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, ahora que no se le llene la boca a nadie de decir que Úbeda es muy importante y que se van a hacer tal o cual gestiones, porque cuando se tuvo la posibilidad de hacer gestiones para mejorar esta imagen patética de la ciudad, no se hizo absolutamente nada. Una situación, decía Robles, que ahora se perpetúa, a diferencia del servicio que se ofrece desde la Oficina Municipal de Turismo, puesta en marcha desde el Ayuntamiento, decía, con esfuerzo y ofreciendo toda la información de la ciudad con un trato personalizado y abierta durante todo el año. Diferencia de trato, decía el municipio, desde una oficina que hasta la fecha ha recibido cerca de 5.500 visitas. Compromiso de Iniciativa Popular Uvetense con el Barrio de las Vaguadas para mejorar el entorno y solventar la problemática de la instalación del matadero de pollos, entre otras cuestiones. Iniciativa Popular Uvetense se ha trasladado hoy hasta las vaguadas, donde han mantenido una reunión con el colectivo vecinal. Han querido hacerse eco de su problemática, basada fundamentalmente en necesidades de ordenación del tráfico, aparcamiento y limpieza. A esto se suma, según comentaba la portavoz, Luis Aleiva, la situación que viven estos vecinos conviviendo con el matadero de pollos desde hace años. Las cuestiones que ellos están solicitando, como por ejemplo, también que en esta vía, en esta calle de Ramón Cuadra Moreno, se hagan una serie de pasos elevados para aminorar la velocidad de los vehículos, que como digo, tienen una gran densidad, una gran fluidez en esta vía, en esta calle, por esa falta de regulación y de reordenación del tráfico en nuestros accesos, y que tienen que sufrir de manera permanente estos vecinos, sin necesidad, al menos, que se les dote de cosas, ya digo, que no son muy costosas y que realmente se pueden llevar a cabo en poco tiempo y con pocos recursos, como son unos pasos elevados, que es una cuestión también reivindicada desde el año, creo, 2006, al menos, y que, bueno, pues ahí están de forma permanente viendo cómo pasa el tiempo y no se les atiende, muy especialmente en estos últimos cuatro años. La portavoz de YPDU ha mostrado además su compromiso con el barrio para no mantener en un futuro, decía, el actual emplazamiento de la factoría avícola, ante la que no caben, según le iba, medidas paliativas. Por su parte, el presidente de la asociación vecinal señalaba que llevan casi una década pidiendo que se solvente esta problemática. Hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos para saber la posición respecto a apoyo a la medida, no quiero que lo incluyan en su programa de las toras. Queremos que estén claros qué van a hacer con apoyo a la medida y queremos hablar con todos, que nos digan cómo va a quedar el apoyo a la medida. Y otra de las preocupaciones que tenemos bastante es el acerado, el acerado desde El León hasta el Instituto de los Cerros, porque ahí es imposible pasar. Y también los escombros que están echando, porque es una avenida que a su vez es patrimonio de la humanidad y es una de las mejores, una de las avenidas que viene de Jaén y es importante que esté en una avenida que se haga bien, porque el impacto que causa al que viene a visitar a Úbeda, pues es tremendo. Entonces, esos dos puntos son los puntos más básicos que queremos nosotros. Es decir, pollos a la meda, el acerado de Úbeda y otro tema que tenemos es la mesificación de vehículos en la zona. Y a la vuelta de un fin de semana en el que hemos celebrado el Día de Andalucía, llegan las críticas desde el Partido Andalucista hacia la celebración concretamente del acto institucional en Úbeda. Concretamente hacia la organización de un acto que según el portavoz andalucista Francisco Mendieta tuvo muy poca representación institucional, poco público y al que ni siquiera, dice el PA, acudió la AMU para interpretar el himno. En su opinión, el alcalde no se toma en serio esta celebración por lo que han presentado incluso sus quejas por escrito y pretenden que el asunto se lleve al próximo pleno. Siempre se le da algún contenido con algún tipo de reconocimiento a alguna asociación o algún colectivo o en cualquier caso siempre se podía haber hecho un contenido cultural y después por último pues ni siquiera ha venido la agrupación musical uvetense a interpretar los himnos. Yo creo que el señor Robles pues se toma a cachondeo lo que es la comunidad autónoma de Andalucía y es un paso más en el desagravio hacia nuestra comunidad. Vamos a presentar por escrito la correspondiente queja para que se trate en el pleno si es que el alcalde es capaz de convocar uno y desde luego lo que sí tengo que mostrar una repulsa por parte de mi partido del PA con respecto al tratamiento realmente negativo que el alcalde ha concedido en esta ocasión al día institucional de Andalucía el 28 de febrero. Por su parte el primer edil intervenía en el acto del 28 de febrero y en su intervención en sus palabras José Robles hablaba que debido a la cercanía de las elecciones autonómicas se ha optado este año por imprimir un carácter más austero En tan solo unos días celebraremos unos comicios electorales es por ello por lo que desde el ayuntamiento hemos querido celebrar con máxima austeridad este acto institucional nunca como ahora todo lo que configura nuestro sistema jurídico político ha estado tan en la mente de los ciudadanos la crisis económica esta crisis de la que ha resultado tan difícil escapar y que tanto sufrimiento ha causado en nuestra sociedad nos está haciendo reconsiderar a todos el papel y las competencias de las instituciones y de las administraciones Se pone en servicio el vial de acceso al parque comarcal de bomberos de Peal de Becerro Tras poner en marcha el parque de bomberos se pone ahora en servicio el vial de acceso al mismo Conecta dicho parque con la A319 funciona a pleno rendimiento y desde la finalización de las obras los vecinos hacen uso de la vía verde iluminada y con arbolado para pasear el vial facilita la entrada y salida de los vehículos especiales evitando situaciones peligrosas dentro del casco urbano la alcaldesa de la localidad Ana Dolores Rubia y el diputado de infraestructuras José Castro han visitado el acceso que está totalmente finalizado este tramo de 570 metros en el que se han invertido 357.000 euros cuenta con un ancho de calzada de 8 metros con 6 metros reales de carriles de doble sentido y dos arcenes de un metro además el proyecto incluyó la construcción de sistemas para el drenaje transversal y longitudinal la instalación de la señalización y el varizamiento por su parte el parque de bomberos ubicado en la localidad de Peal de Becerro prestará los servicios de extinción prevención de incendios y salvamento a una población aproximada de 35.000 habitantes de los municipios de Cazorla Chillueva Hinojares Huesa Lairuela Larva Peal de Becerro Pozalcón Quesada y Santo Tomé Bajar Ceuta Electrónica Relojería Regalo Confianza Garantía Servicio Técnico Propio Bajar Ceuta El Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas Distinción Excelencia Regalos Personalizados El Mejor Precio Bajar Ceuta e Irene Joyas En la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas Patrocina El Tiempo Lunes que nos ha dejado temperaturas agradables cielos prácticamente despejados temperaturas en ascenso con mínimas de 7 grados y máximas de 18 los vientos fueron de componente oeste flojos con intervalos de variables por la mañana para mañana martes previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos poco nubosos intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco en las sierras a partir de la tarde temperaturas sin cambios valores que se van a mover entre los 8 y los 18 grados en el Mercurio vientos que serán variables flojos tendiendo a componente oeste flojos nos vamos nos despedimos con imágenes y música del festival flamenco celebrado este pasado fin de semana en Úbeda a beneficio de la asociación de fibromialgia afixa y la de síndrome de Down con imágenes y música y con el entorno al día de Andalucía nos marchamos contraportada para este lunes 2 de marzo gracias y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!